canto de entrada para miércoles de ceniza en tus manos está en el tono de re menor aunque comienza con un arreglo en sol menor una vez más señor vengo ante ti mi alma necesita de tu paz y tu perdón confiado mi señor en tu gran amor a ti yo levanto mi alma mi esperanza en ti está creo firmemente en ti creo en tu fidelidad sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón en tus manos oh señor entrego mi alma hoy en tus manos oh señor mi esperanza en ti está confiado mi señor en tu gran amor a ti yo levanto mi alma mi esperanza en ti está creo firmemente en ti creo en tu fidelidad sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón en tus manos oh señor entrego mi alma hoy en tus manos oh señor mi esperanza en ti está